Vamos a ver a la cigüeña blanca También conocida como cigüeña común Su nombre científico es Ciconia ciconia Es una especie de ave de gran tamaño La cigüeña blanca es una ave migratoria También conocida como cigüeña común Su nombre científico es Es una especie de ave de gran tamaño Su nombre científico es Ciconia 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 Es una especie de ave de gran tamaño La cigüeña blanca es una ave migratoria También conocida como cigüeña común Su nombre científico es Esa es la última vez otra vez Es una especie de ave de gran tamaño C Passionan